El Nécter de la Instrucción de Srila Rupa Goswami en Lupa de Sambrita Texto 1 La persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. Texto 2 Texto 3 Hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtam, Vishnu, Shmarana, oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. 6. Seguir los pasos de los acharias anteriores. Estos seis principios aseguran sin duda alguna el éxito completo del servicio devocional puro. Texto 4 Los seis síntomas del amor que comparte un devoto con otro son Ofrecer regalos como caridad. Aceptar regalos caritativos. Revelar la mente en forma confidencial. Preguntar confidencialmente. Aceptar prasada y ofrecer prasada. Texto 5 Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor Krishna. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, Diksha, y está ocupado en adorar a la Deidad. Y uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio devocional efectuado sin desviaciones, y cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. Texto 6 El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo nacido de una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme o un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse. Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas, espuma y sieno durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Texto 7 El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentalmente dulces, como el azúcar khandi. Aunque la lengua de alguien que padece de la ectericia de la vidya, la ignorancia, no puede saborear nada dulce, Es maravillosa que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua, y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Texto 8 La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, Encantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, Ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que, uno debe residir en raya, coloca Vrindavan Dham, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, Quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Texto 9 El lugar santo llamado Madhura, es espiritualmente superior a Vaikunta, el mundo trascendental, debido a que el Señor apareció allí. Superior a Madhura Puri, es el bosque trascendental de Vrindavan, debido a los pasatiempos Rasa Lila de Krishna. Y superior al bosque de Vrindavan, es la colina de Govardhan, debido a que fue levantada por la divina mano de Shri Krishna, Y fue el sitio de sus pasatiempos amorosos. Y por encima de todo, se yergue como supremo, el super excelente Shri Radha Kunda, Ya que rebosa con el premanectario y ambrosíaco del Señor de Gokul. Shri Krishna ¿Acaso existe alguna persona inteligente que no esté dispuesta a servir este divino Radha Kunda, El cual está situado al pie de la colina de Govardhan? Texto 10 En el Shastra, se dice que de todos los tipos de trabajadores fruitivos, Aquel que es adelantado en cuanto al conocimiento de los valores superiores de la vida, Es favorecido por el Supremo Señor Hari. De entre muchas personas así que han desarrollado conocimiento, Yanis, aquel que está prácticamente liberado en virtud de su conocimiento, Quizá emprende el servicio devocional. Él es superior a los otros. Sin embargo, alguien que realmente ha desarrollado prema, amor puro por Krishna, es superior a Él. Las Gopis se destacan entre todos los devotos adelantados, Pues siempre dependen totalmente de Shri Krishna, el pastorcio trascendental de Vakas. Entre las Gopis, Shri Mati Radharani es la más querida de Krishna. Su Kunda, Lagu, es tan profundamente querido del Señor Krishna, como lo es esta, la más querida de las Gopis. Entonces, ¿quién no vivirá en el Radha Kunda? Y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales extáticos, A Prakrita Bhava, no le prestará servicio amoroso a la pareja divina, Shri Shri Rada Govinda, Quienes llevan a cabo su hasta Kaliyalila, es decir, sus óptuples y eternos pasatiempos diarios. En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional a orillas del Radha Kunda, Son las personas más afortunadas del universo. Texto 11 De entre los muchos objetos de deleite preferido, Y de entre todas las adorables dolcellas de Brahyabhumi, Shri Mati Radharani es sin duda el objeto más apreciado del amor de Krishna. Y los grandes sabios describen que en todo sentido, Él quiere de la misma manera el divino Kunda de ella. Sin duda alguna, incluso los grandes devotos logran llegar a Radha Kunda muy raramente. Por eso es aún más difícil que los devotos ordinarios lleguen. Si uno se baña tan solo una vez en esas santas aguas, Se despierta por completo su amor puro por Krishna.